San Juan Diego Cuautlatoatzin y las apariciones de la Virgen de Guadalupe San Juan Diego nació en 1474 en Cuautitlán, entonces reino de Texcoco, perteneciente a la etnia de los chichimecas. Se llamaba Cuautlatoatzin, que en su lengua materna significaba águila que habla o el que habla con un águila. Ya adulto y padre de familia, atraído por la doctrina de los padres franciscanos, llegados a México en 1524, recibió el bautismo junto con su esposa María Lucía. Celebrando el matrimonio cristiano, vivió castamente hasta la muerte de su esposa, fallecida en 1529. Hombre de fe fue coherente con sus obligaciones bautismales, nutriendo regularmente su unión con Dios mediante la Eucaristía y el estudio del catecismo. Según la tradición oral continua e ininterrumpida, y según varios documentos históricos, como los llamados Nikanmopowa y el Nikanmotecpana y otros, en diciembre de 1531 tuvieron lugar las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe a Juan Diego. Un encuentro extraordinario. Diez años después de la conquista y cuando se iniciaba lentamente la evangelización de estas tierras, el sábado 9 de diciembre de 1531, muy de mañana, Juan Diego, que tenía pocos años de haberse convertido y bautizado, se dirigía a la misa sabatina de la Virgen María y al catecismo, a la doctrina en Tlatelolco, atendida por los franciscanos del primer convento que entonces se había erigido en la Ciudad de México. Cuando el humilde indio llegó a las faldas del cerro llamado Tepeyac, de repente escuchó cantos preciosos, armoniosos y dulces que venían de lo alto del cerro. Le pareció que eran coros de distintas aves que se respondían unos a otros, en un concierto de extraordinaria belleza. Observó una nube blanca y resplandeciente, y que se alcanzaba a distinguir un maravilloso arcoíris de diversos colores. El indio quedó absorto y fuera de sí por el asombro, y se dijo, ¿por ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo? Quizás nomás lo estoy soñando, quizás solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dichos los antiguos nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento, acaso en la tierra celestial? Hacia allá estaba viendo, arriba del cerrillo, del lado de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Estando en este arrobamiento, de pronto, cesó el canto, y oyó que una voz como de mujer dulce y delicada le llamaba de arriba del cerrillo, le decía por su nombre, Juanito, Juan Dieguito. Sin ninguna turbación, el indio decidió ir a donde lo llamaban. Alegre y contento comenzó a subir el cerrillo y cuando llegó a la cumbre, se encontró con una bellísima doncella que allí lo aguardaba de pie y lo llamó para que se acercaran. Y cuando llegó frente a ella, se dio cuenta, con gran asombro, de la hermosura de su rostro, su perfecta belleza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos. El resplandor de ella, como preciosas piedras, como a jorca, todo lo más bello, parecía la tierra como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla. Y los mezquites y nopales, y las demás hiervecillas que allá se suelen dar, parecían como esmeraldas, como tuerquesa aparecía su follaje, y su tronco, sus espinas, sus aguates, relucían como el oro. Todo manifestaba la presencia divina. Ante ella, Juan Diego se postró, y escuchó la voz de la dulce y afable señora del cielo, en idioma mexicano. Le dijo, —Escucha, hijo mío el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Y él le contestó, —Mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casita de México, Tlatilolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quiénes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. De esta manera, dialogando con Juan Diego, la preciosa doncella le manifestó quién era y su voluntad. —Sábelo, ten por cierto, hijo mío el más pequeño, que yo soy la perfecta, siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levante en mi casita sagrada. En donde lo mostré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno. Y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque allí escucharé su llanto, su tristeza, para remediar a curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo de México, y le darás como yo te envío, para que le descubras cómo mucho deseo que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi templo. Todo lo contarás cuanto has visto y admirado, y lo que has oído. Y la Señora del Cielo le hace una especial promesa. Ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello te enriqueceré, te glorificaré. Y mucho de allí merecerás, con que yo retribuya tu cansancio, tu servicio con que vas a solicitar el asunto al que te envío. Así, de esta manera tan sublime, la Señora del Cielo envía a Juan Diego como su mensajero, ante la cabeza de la iglesia en México, el obispo Fray Juan de Sumárraga. El humilde y obediente Juan Diego se postró por tierra, y pronto se puso en camino, derecho a la Ciudad de México, para cumplir el deseo de la Señora del Cielo. Llegó a la casa del obispo, el franciscano Fray Juan de Sumárraga, y le pidió a los servidores y ayudantes que le avisaran que traía un mensaje para él. Pero éstos, al verlo tan pobre y humilde, simplemente lo ignoraron y lo hicieron esperar. Pero Juan Diego, con infinita paciencia, estaba dispuesto a cumplir con su misión, así que esperó, hasta que por fin le avisaron al obispo, y éste pidió que lo trajeran a su presencia. Juan Diego entró y se arrodilló ante él, inmediatamente le comunicó todo lo que admiró, contempló y escuchó. Le dijo puntualmente el mensaje de la Señora del Cielo, la Madre de Dios, que le había enviado y cuál era su voluntad. El obispo escuchó al indio incrédulo de sus palabras, juzgando que era parte de la imaginación del indio, máxime que era un recién convertido, y aunque le hizo muchas preguntas acerca de lo que había referido, y captó que era constante y claro su mensaje, de todos modos no hizo mucho aprecio a sus palabras, así que lo despidió, si bien con respeto y cordialidad, pero sin darle crédito a lo que había dicho. El obispo se tomaría un tiempo para reflexionar sobre este mensaje. Salió el indio de la casa del obispo muy triste y desconsolado, ya que se dio cuenta que no le habían dado crédito ni fe a sus palabras, como por no haber podido fructificar la voluntad de María Santísima. Juan Diego regresó al cerrillo al mismo punto en donde se le había aparecido la Madre de Dios, y en cuanto la vio, ante ella se postró, se arrojó por tierra, le dijo. Patroncita, señora, reina, hija mía la más pequeña, mi muchachita, ya fue a donde me mandaste a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra, aunque difícilmente entré a donde es el lugar del gobernante sacerdote. Lo vi, ante él expuse tu aliento, tu palabra, como me lo mandaste. Me recibió amablemente y lo escuchó perfectamente, pero, por lo que me respondió, como que no lo entendió, no lo tiene por cierto. Me dijo, otra vez vendrás, aún con calma te escucharé, bien aún desde el principio veré por lo que has venido, tu deseo, tu voluntad. Juan Diego entendió que el obispo pensaba que le mentía, o que fantaseaba, y con toda humildad le dice a la Señora del Cielo. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que alguno de los nobles, estimados, que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra para que le crean, porque en verdad yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas, no el lugar de mi andar, ni de mí detenerme allá donde me envías. Vigencita mía, hija mía menor, señora, niña, por favor dispénsame, afligiré con pena tu rostro, tu corazón, iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora, dueña mía. La reina del cielo escuchó con ternura y bondad, y con firmeza le respondió al indio, escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quien encargué que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad, pero es necesario que tú, personalmente, vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo, y de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido. Y bien, de nuevo dile, de qué modo yo, personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo, que soy la Madre de Dios, te mando. Juan Diego, todavía entristecido por lo que había sucedido, se despidió de la Señora del Cielo, asegurándole que al día siguiente realizaría su voluntad, aunque guardaba la duda de que fuera creída su palabra. Aún así, le aseguró que obedecería y esperaría. Se despidió de María Santísima, y se fue a su casa a descansar. Al día siguiente, domingo 10 de diciembre, Juan Diego se preparó muy temprano y salió directo a Tlatelolco, y después de haber oído misa y asistir a la catequesis, se dirigió a la casa del obispo, en donde, nuevamente, los ayudantes del obispo lo hicieron esperar mucho tiempo. Al entrar ante él, Juan Diego se arrodilló y entre lágrimas le comunicó la voluntad de la Señora del Cielo, certificándole que se trataba de la Madre de Dios, la siempre Virgen María, y que pedía la edificase su casita sagrada en aquel lugar del Tepeyac. El obispo lo escuchó con gran interés, pero para certificar la verdad del mensaje de Juan Diego, le hizo varias preguntas acerca de lo que afirmaba, de cómo era esa Señora del Cielo, de todo lo que había visto y escuchado. El obispo comenzó a comprender que no era posible que hubiera sido un sueño o una fantasía lo que Juan Diego le refería, pero le pidió una señal para constatar la verdad de las palabras del indio. Juan Diego, sin turbarse, aceptó ir con María Santísima con la petición del obispo. Al tiempo que Juan Diego se ponía en marcha, el obispo mandó dos personas de su entera confianza que vigilaran a Juan Diego y que, sin perderlo de vista, lo siguieran para saber a dónde se dirigía y con quién hablaba. Juan Diego llegó a un puente en donde pasaba un río y ahí los sirvientes lo perdieron de vista y, por más que lo buscaron, no lograron encontrarlo. Los sirvientes estaban muy molestos por lo que había sucedido y, al regresar, le dijeron al obispo que Juan Diego era un embaucador, mentiroso y hechicero, y le advirtieron que no le creyera, que sólo lo engañaba, por lo que, si volvía, merecía ser castigado. Mientras tanto, Juan Diego había llegado nuevamente al tepeyac y encontró a María Santísima que lo aguardaba. Juan Diego se arrodilló ante ella y le comunicó todo lo que había acontecido en la casa del obispo, quien le preguntó minuciosamente todo lo que había visto y oído y le pidió una señal para que pudiera dar crédito a su mensaje. María Santísima le agradeció a Juan Diego la diligencia e interés que había demostrado para cumplir su voluntad con palabras amables y llenas de cariño y le mandó que regresara al día siguiente al mismo lugar y que ahí le daría la señal que solicitaba el obispo. Al día siguiente, lunes 11 de diciembre, Juan Diego no pudo volver ante la Señora del Cielo para llevar la señal al obispo, pues su tío, de nombre Juan Bernardino, a quien amaba entrañablemente como si fuera su mismo padre, estaba gravemente enfermo de lo que los indios llaman cocolistli. Buscó un médico para lograr su curación, pero no logró encontrar a nadie. Ya de madrugada, el martes 12 de diciembre, el tío le rogó a su sobrino que se dirigiera al convento de Santiago, Tlatelolco, a llamar a uno de los religiosos para que lo confesase y preparase porque era consciente de que le quedaba poco tiempo de vida. Juan Diego se dirigió presuroso a Tlatelolco para cumplir la voluntad del moribundo, y habiendo llegado cerca del sitio en donde se le aparecía la Señora del Cielo, reflexionó con candidez que era mejor desviar sus pasos por otro camino, rodeando el cerro del Tepeyac por la parte oriente y, de esta manera, no entretenerse con ella y poder llegar lo más pronto posible al convento de Tlatelolco, pensando que más tarde podría regresar ante la Señora del Cielo para cumplir con llevar la señal al obispo. Pero María Santísima bajó del cerro y pasó al lugar donde emana una fuente de agua luminosa. Salió al encuentro de Juan Diego y le dijo, ¿qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? El indio quedó sorprendido, confuso, temeroso y avergonzado, y le respondió con turbación y postrado de rodillas. Mi jovencita, hija mía la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora mía, niña mía? Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se le ha asentado, seguro que pronto va a morir de ella. Y ahora iré de prisa a tu casita de México a llamar a alguno de los amados de nuestro Señor, de nuestros sacerdotes, para que vaya a confesarlo y a prepararlo, que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Mas, si voy a llevarlo a efecto, luego aquí otra vez volveré para ir a llevar tu aliento, tu palabra. Señora, jovencita mía, te ruego me perdones, denme todavía un poco de paciencia, porque con ello no te engaño, hija mía la menor, niña mía. Mañana sin falta, vendré a toda prisa. María Santísima escuchó la disculpa del indio con apacible semblante. Comprendía, perfectamente, el momento de gran angustia, tristeza y preocupación que vivía Juan Diego, pues su tío, un ser tan querido, se encontraba moribundo. Y es precisamente en este momento en donde la Madre de Dios le dirige unas de las más bellas palabras, las cuales penetraron hasta lo más profundo de su ser. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió. Que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante aflictiva. No estoy aquí yo, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Tienes necesidad de alguna otra cosa. Y la Señora del Cielo le aseguró, que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe. Que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto, que ya está bueno. Y efectivamente, en ese preciso momento, María Santísima se encontró con el tío Juan Bernardino, dándole la salud. De esto se enteraría más tarde Juan Diego. Juan Diego tuvo fe total en lo que aseguraba María Santísima, la Reina del Cielo. Así que consolado y decidido, le suplicó inmediatamente que lo mandara a ver al obispo, para llevarle la señal de comprobación, para que creyera en su mensaje. La Virgen Santísima le mandó que subiera a la cumbre del cerrillo, en donde antes se habían encontrado, y le dijo, Allí verás que hay variadas flores. Córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas. Luego baja aquí, tráelas aquí, a mi presencia. Juan Diego inmediatamente subió al cerrillo, no obstante que sabía que en aquel lugar no habían flores, ya que era un lugar árido y lleno de peñascos, y sólo había abrojos, nopales, mezquites y espinos. Además, estaba haciendo tanto frío que helaba. Pero cuando llegó a la cumbre, quedó admirado ante lo que tenía delante de él, un precioso vergel de hermosas flores variadas, frescas, llenas de rocío, y difundiendo un olor suavísimo. Y poniéndose la tilma o hayate a la manera acostumbrada de los indios, comenzó a cortar cuantas flores pudo abarcar en el regazo de su hayate. Inmediatamente bajó el cerro, llevando su hermosa carga ante la Señora del Cielo. María Santísima tomó en sus manos las flores, colocándolas nuevamente en el hueco de la tilma de Juan Diego, y le dijo, mi hijito menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte le dirás que vea en ellas mi deseo, y que por ello realice mi querer, mi voluntad. Y tú, tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita la confianza, y mucho te mando con rigor que nada más a solas, en la presencia del obispo, extiendas tu hayate, y le enseñes lo que llevas, y le contarás todo puntualmente. Le dirás que te mandé que subieras a la cumbre del cerrito a cortar flores, y cada cosa que viste y admiraste, para que puedas convencer al obispo, para que luego ponga lo que está de su parte, para que se haga, se levante mi templo que le he pedido. Y dicho esto, la Virgen María despidió a Juan Diego. Quedó el indio tranquilo en su corazón, muy alegre y contento con la señal, porque entendió que tendría éxito y surtiría efecto su embajada. Y cargando con gran tiento, las rosas sin soltar alguna, las iba mirando de rato en rato, gustando de su fragancia y hermosura. Juan Diego llegó a la casa del obispo y suplicó al portero y a los demás servidores que le dijeran al obispo que deseaba verlo, pero ninguno quiso. Fingían que no entendían. Quizá porque todavía estaba oscuro, o porque ya lo conocían, o que nomás los molestaba y los importunaba. Juan Diego esperó por un larguísimo tiempo, y cuando los sirvientes vieron que el indio todavía seguía ahí, sin hacer nada, esperando que lo llamaran, y observando también que algo cargaba en su tilma, se acercaron para ver qué traía. Juan Diego no pudo ocultarles lo que llevaba, pues podrían empujarlo y hasta maltratar las flores. Así que, abriendo un poquito la tilma, se dieron cuenta que eran preciosas flores que les pedían un perfume maravilloso, y quisieron agarrar unas cuantas. Tres veces lo intentaron, pero no pudieron, porque cuando hacían el intento, ya no podían ver las flores, sino que las veían como si estuvieran pintadas, o bordadas, o cosidas en la tilma. Inmediatamente fueron a decirle al obispo lo que habían visto, y cómo deseaba verlo el indito que otras veces había venido, y que ya hacía muchísimo rato que estaba allí, aguardando el permiso, porque quería verlo. Y el obispo, en cuanto lo oyó, comprendió que Juan Diego portaba la prueba para convencerlo, para poner en obra lo que solicitaba el indio. Enseguida dio orden de que pasara a verlo. Y Juan Diego, habiendo entrado, en su presencia se postró, como ya antes lo había hecho. De nuevo le contó lo que había visto, admirado, y su mensaje. Y en ese momento, Juan Diego entregó la señal de María Santísima, extendiendo su tilma, cayendo en el suelo las preciosas flores. Y se vio en ella, admirablemente pintada, la imagen de María Santísima, como se ve el día de hoy, y se conserva en su sagrada casa. El obispo Sumárraga, junto con su familia y la servidumbre que estaba en su entorno, sintieron una gran emoción. No podían creer lo que sus ojos contemplaban. Una hermosísima imagen de la Virgen, la Madre de Dios, la Señora del Cielo. La veneraron como cosa celestial. El obispo, con llanto, con tristeza, le rogó, le pidió perdón por no haber realizado su voluntad, su venerable aliento, su venerable palabra. Y cuando el obispo se puso de pie, desató del cuello de Juan Diego la tilma en la que se apareció la Reina Celestial. Posteriormente, la colocó en su oratorio. Juan Diego pasó un día en la casa del obispo, y, al día siguiente, éste le dijo, Anda, vamos a que muestres dónde es la voluntad de la Reina del Cielo que le erijan su templo. Juan Diego le mostró los sitios que había visto, y hablado las cuatro veces con la Madre de Dios, y pidió permiso para ir a ver a su tío Juan Bernardino, a quien había dejado gravemente enfermo. El obispo pidió a algunos de su familia para que acompañaran a Juan Diego, y les ordenó que si hallasen sano al enfermo, lo llevasen a su presencia. Al llegar al pueblo de Tulpetlac, vieron que el tío Juan Bernardino estaba totalmente sano, nada le dolía, y él, por su parte, estaba admirado de la forma en que su sobrino era acompañado y muy honrado por los españoles enviados por el obispo. Juan Diego le contó a su tío cómo había sucedido su encuentro con la Señora del Cielo, cómo lo había enviado a ver al obispo con la señal prometida para que se le edificara un templo en el Tepeyac, y, finalmente, cómo le había asegurado que él estaba ya sano. Inmediatamente, Juan Bernardino confirmó esto, que en ese preciso momento a él también se le había parecido la Virgen, exactamente en la misma forma como la describía su sobrino, y que también a él lo había enviado a México a ver al obispo, y que le testificara lo que había visto, y le platicara la manera maravillosa de cómo lo había sanado, y que bien así la llamaría, bien así se nombraría, la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe, su amada imagen. Cumpliendo con esta disposición, Juan Bernardino fue llevado ante el obispo para que contara su testimonio, y, junto con su sobrino Juan Diego, lo hospedó en su casa unos cuantos días. De esta manera, supo con exactitud lo que había pasado, cómo había recobrado su salud, y cómo era la Señora del Cielo. De una manera asombrosa, ya se había difundido la fama del milagro, y acudían los vecinos de la ciudad a la Casa Episcopal a venerar la imagen. Al darse cuenta al obispo de la gran cantidad de personas que llegaban a ver de cerca lo que había acontecido, decidió llevar la imagen santa a la iglesia mayor, y la puso en el altar, donde todos la gozaran. Aquí permaneció mientras se edificaba una ermita en el lugar que había señalado Juan Diego. Todos contemplaron con asombro la sagrada imagen, y absolutamente toda esta ciudad, sin faltar nadie, se estremeció cuando vino a ver, a admirar su preciosa imagen. Venían a reconocer su carácter divino, venían a presentarle sus plegarias. Muchos miraron en qué milagrosa manera se había aparecido, puesto que absolutamente ningún hombre de la tierra pintó su amada imagen. Juan Diego se entregó plenamente al servicio de María Santísima de Guadalupe, y le apenaba mucho encontrarse tan distante su casa y su pueblo. Él quería estar cerca de ella todos los días, barriendo el templo, que para los indígenas era un verdadero honor, transmitiendo lo que había visto y oído, orando con gran devoción. Por lo cual, Juan Diego suplicó al señor obispo poder estar en cualquier parte que fuera, junto a las paredes del templo, y servirle. El obispo, que estimaba mucho a Juan Diego, accedió a su petición, y permitió que se le construyera una casita junto a la ermita de la Señora del Cielo. Viendo su tío Juan Bernardino, que su sobrino servía muy bien a nuestro señor y a su preciosa madre, quería seguirle para estar juntos. Pero Juan Diego no accedió. Le dijo que convenía que se estuviera en su casa, para conservar las casas y tierras que sus padres y abuelos les dejaron. Juan Diego fue una persona humilde, con una fuerza religiosa que envolvía toda su vida, que dejó sus tierras y casas para ir a vivir a una pobre choza, a un lado de la ermita, a dedicarse completamente al servicio del templo de su amada Niña del Cielo, la Virgen Santa María de Guadalupe, quien había pedido ese templo para en él ofrecer su consuelo y su amor maternal a todos los hombres. Juan Diego edificó con su testimonio y su palabra. De hecho, se acercaban a él para que intercediera por las necesidades, peticiones y súplicas de su pueblo. Juan Diego nunca descuidó la oportunidad de narrar la manera que había ocurrido el encuentro maravilloso que había tenido y el privilegio de haber sido el mensajero de la Virgen de Guadalupe. La gente sencilla lo reconoció y lo veneró como verdadero santo. Incluso, los indios lo ponían como modelo para sus hijos y no había empacho de llamarlo varón santo. Juan Diego, laico fiel a la gracia divina, gozó de tan alta estima entre sus contemporáneos que éstos acostumbraban decir a sus hijos, que Dios os haga como Juan Diego. Juan Diego murió en la Ciudad de México en 1548 a la edad de 74 años. Fue beatificado en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México el 6 de mayo de 1990, durante el segundo viaje apostólico a México del Papa Juan Pablo II. Finalmente fue canonizado en 2002 por el mismo San Juan Pablo II y la Iglesia Católica celebra su festividad el día 9 de diciembre. San Juan Diego Guautlatoatzin ruega por nosotros.